Cuestión de amor Cuestión de piel De corazón Que va latiendo nuevamente Acompasado Suave, suave Como una nube Sube, sube a tu nivel Cuestión de piel Cuestión de dos Y de los dos Ninguno sabe Qué pasó Cuestión de piel Sin más ni más Completamente Vis a vis Compenetrados Suave, suave Como una nube Sube, sube A tu nivel Amor Es un impulso Que va bien O de mal Que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Si te dejas llevar Porque siente Igual que tú Sientes Cuestión de piel Cuestión de piel Sentimental Es un impulso Que te deja alucinado Suave, suave Es un impulso Que te deja alucinado Es el destino Para dos Predestinados Suave, suave Como una nube Sube, sube A tu nivel Amor Es un impulso Que va bien O va mal El que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Si te dejas llevar Porque siente Igual que tú Sientes Amor Es un impulso Que va bien O va mal El que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Si te dejas llevar Porque siente Igual que tú Sientes Amor Amor Es un impulso Que va bien O va mal El que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Si te dejas llevar Porque siente Igual que tú Sientes Amor Es un impulso Que va bien O va mal El que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Todo es posible Si te dejas llevar Porque siente Igual que tú Sientes Amor 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 Es un impulso Es un impulso Que va bien O va mal El que amanecer Es cuestión de piel Amor Todo es posible Si te dejas llevar Porque siente Igual que tú Sientes Amor 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 Amor